Segundo tramo ya de Vivi San Pedro, aquí en el Provincial Radio, en provincial.com.ar y como siempre en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram de Vivi San Pedro para que no solamente durante el aire del programa, de esta hora que estamos con todos ustedes a lo largo de gran parte de la semana, más allá de que nuestro primer programa se difunde el día domingo a partir de las 11 de la mañana, sino en cada una de sus repeticiones, sino que fuera de ello, las 24 horas en las redes de Vivi San Pedro podés tener información de lo que incluso estamos charlando hoy. Hoy como invitado especial tenemos a un referente gastronómico de todo el partido de San Pedro como es Francisco Vaca, que ahora va a ampliar un poquito más sobre otros proyectos y no solo proyectos, sino ya desde hace mucho tiempo trabajando en un comercio muy destacado y que por otra parte no solamente está muy bien ubicado, sino que realmente se disfruta estar dentro de ese salón tan especial que tiene ese restaurante y además otra cosa más que nos estará contando. Pero Martín, Martín Rivas, fundador de Vivi San Pedro, antes de la pausa de alguna manera proponíamos charlar de qué manera, si bien no está permitido y si bien todavía no está muy claro cuáles serán las reglas para el turista que llegue a San Pedro en las próximas vacaciones, pero cómo se está dando esto de consultas, digo, si la gente está consultando, si están llamando, si intentan averiguar precios para ver cómo será la temporada en San Pedro, digo vos que tenés una visión amplia del turismo en general de San Pedro, ¿qué nos podés contar? Sí, Marce, estamos por suerte recibiendo muchísimas, muchísimas, pero muchísimas, te hablo de cientos de consultas semanales con ganas de visitar la localidad, desde gente que quiere venir a pescar hasta familias que preguntan por el mes de enero completo, una casa quinta con pileta, lo contaba el otro día con tu amiga Mariana, con Tartesi y Vivi Mena por A24, ellos querían saber también, como todo el mundo, querían saber precios y qué había y cómo íbamos a trabajar, y a veces nosotros desde acá no tenemos la claridad total, todavía sabemos, como te decía en el bloque anterior, de que va a haber temporada de verano, le creo al gobernador y le creo al ministro de turismo de la nación, pero bueno, faltará un ratito para que nos pasen la aposta de cuándo y cómo, por lo cual a la gente le alentamos a hacer otra consulta, tenemos una base de datos para contestar y pasarle realmente tarifas a un montón de personas, lo mismo pasa con todos los hoteleros y cabañeros que estamos en contacto, ¿no? Mónica camablemente nos recibió el otro día para esta nota, te comento, en el hotel de turismo pasaba por la misma situación, gente que todos los días lo llaman. Por lo cual, ahí tenemos como resumen y para cerrarte el tema, dos cosas, una que por suerte la gente se sigue acordando de San Pedro, reafirmamos de que el destino esté inserto en el imaginario, de que esta pandemia, viéndola positivamente, si se puede ver algo positivo en este desastre económico y sanitario que estamos viviendo, elige destinos como San Pedro, donde la naturaleza y la cercanía son muy, pero muy importantes. Ahora queda en nosotros poder activar rápidamente los protocolos, poder ponernos de acuerdo internamente, y bueno, y los políticos que toman las decisiones sabrán ellos cómo lo harán y cómo lo bajarán para poder abrir el turismo que realmente es necesario. Francisco nos contaba que ellos hace unos meses empiezan a trabajar, de que están tratando de empatar los gastronómicos, de dejar de perder plata, no hay nada más feo que fundirte trabajando, creo yo, que estar todos los días abriendo y no poder ganar dinero. Los hoteleros no tienen ni esa chance, muchos no van a volver a abrir, porque no tienen la chance del turismo interno, por lo cual, nada, creo que todos esperamos con ansia el momento en que abran la tranquera de las ciudades y de entrada al pueblo y poder empezar a recibir gente con toda la responsabilidad del caso y con todo el orden para empezar a revertir esta situación y tener un verano que pueda frenar un cachitito el impacto que venimos viviendo, ¿no? Está claro. Bueno, a mí este programa que yo les digo, fundamentalmente me da hambre, porque, y más cuando charlamos con gente como Francisco. Hablamos del proyecto del trabajo, a veces digo proyecto, en realidad uno, cuando uno de proyectos es como algo que se viene, pero en realidad también incluyo esto de algo consolidado. Justamente en una esquina destacada de San Pedro está su restaurante, el de Francisco Vaca, pero además me enteré que hay una pizzería nueva, ¿cómo es la historia? A ver, contanos un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, se ve que corren rápido las noticias también acá. Ya me imagino la de Muzarela, Muzarela con, capaz que hay alguna especialidad, pero bueno, dale, arrancá. No, estábamos, como bien decís vos, Marcelo, con el restaurante instalado ya hace seis años, que tenés la suerte de conocer, y Martín por supuesto también, tratando de ver cómo paliar esta situación que nos toca vivir a todos, y bueno, como bien dijo Martín, no hay nada más feo que fundirse trabajando, entonces para no tener que llegar a esa situación, empezar a ver realmente qué es lo que puede solventar, o dar una mano y ayudar, y allí es cuando nos encontramos un poco con el delivery, el take away y toda esta cuestión, por el miedo que todavía la gente tiene de salir, si bien está permitido y está dentro de las posibilidades de salir a cenar o salir a tomar algo, hay gente que todavía realmente está muy asustada. O sea, decidimos con un amigo hacer una apuesta nueva en este momento, una pizzería exclusivamente, solo pizzas, nada extra, solo pizzas, de todo tipo, con hornos a barro, con hornos de leña, con hornos pasteleros, un poco de todo para tratar de divertirnos con masa clásica y tradicional, con masa madre, pizza al molde, pizza a la piedra, bueno, lo que todo conlleva a fainá, así que estamos desarrollando eso, ya casi terminamos, si Dios quiere, antes de que termine octubre, eso ya estaría en pie y encarrilado arrancando, algo más para San Pedro también, como todo lo que hacemos, porque en realidad todo lo que hacemos es para ayudar, colaborar, aportar, además del beneficio propio de nuestra ciudad, de nuestro querido San Pedro, así que sí, ese es el proyecto que estamos desarrollando en este momento. Viste Martín que me da hambre y tengo razón, ¿eh? Y ya se acerca, se acerca aparte el mediodía, me parece que vamos todos para, no sé si para Favela o bajar a la costa del río. No, para el mediodía, al mediodía ahora tenemos que encarar a nuestro zarito tradicional, que bueno, que ya los dos tienen la suerte de haber conocido, así que hay que encarar la parrillita, ahora domingo al mediodía hay que encarar la parrillita de Favela, que no falle. Qué grande, qué grande, Favela, qué grande ese parrillero que nos malcrian, ¿no? Vamos, Favela, y la verdad yo me siento malcriado porque pedís el corte que querés y me ha pasado que lo fueron a buscar, o sea, no había ahí porque se había acabado, lo fueron a buscar y el punto que también, que uno elige siempre lo aciertan y esto no tiene nada que ver con que estés acá, Francisco, lo decimos cuando vos no estás tan bien, ahora lo decimos porque obviamente esperamos un descuento la próxima vez que vayamos. A mí que, digo, no me tomen como tal, pero a mí que me gusta un vinito tinto Malbec, además en Favela te parás y te elegís el vino, tenés ahí una bodeguita donde además no solo la elegís, sino que te asesoran para elegir, digamos esto también. Yo me acuerdo de Favela por el parrillero, por supuesto, y también por los vinitos que vas eligiendo. Que vos sabés que yo no lo vi, creo que en Buenos Aires había un bar de esas características, yo no lo conocía y mirá que salgo, salgo, salía, cuando podía. Salía. Salía, ¿no? A estos ámbitos gastronómicos, pero interesante. Y después lo descubrí en Mar del Plata también, un día con nuestro querido compañero Ricardo Ferranaz, productor de este espacio, en uno de los viajes que hicimos por el interior, nos sentamos a comer un día en Mar del Plata, en un restaurante, también con la misma metodología. Y yo les decía, ¿te acordás en San Pedro? Bueno, así que mirá, nos quedó como esta situación interesante de una alternativa distinta. Uno no solamente cuando va a un lugar a comer, tiene que estar rica la comida, por supuesto, tiene que estar rica la comida porque uno va a comer, pero el clima, el lugar donde está el estar confortable y demás, también suma, ¿no? Porque uno en definitiva también va a pasar un buen momento además de comer o tomar algo. Así que bueno, ese es el recuerdo de Favela y que me imagino, si trabaja como en Favela Martín, las pizzas vienen con ese mismo nivel, ¿no? Le iba a preguntar eso, olvidate, Francisco, le tengo un respeto. Aprovechá, Fran, porque son las últimas promociones que te hago, que en un par de meses hablo yo también y ahí no vamos a empezar a pelear con Fran, por la gente. No, mentira, mentira. No, eso nunca. Para Francisco le tengo... Olvídate, olvídate que no, y sabemos, y te veo trabajar a vos con colegas de la misma cuadra, sabemos que en la unión está la fortaleza, que la unión tiene que traer más turistas, más visitantes, más clientes. Tenemos una frase que la repetimos con Francisco cada vez que hablamos, sale, o él o yo la dice, que es, tenemos que agrandar la torta. Nos sirve seguir repartiendo la cantidad de comensales que llegan a San Pedro, llegaban o van a volver a llegar o que tenemos internamente, entre la misma cantidad de restaurantes y bares, más lo que van a abrir. Es decir, la solución está en traccionar más y mejores visitantes, que es un poco el mantra que repito en Vivir San Pedro. Trabajamos por eso, por momentos nos sale bien, ahora esperemos retomar ese camino. Y nada, con Francisco, un gran respeto le tengo profesional y gastronómico, por un lado por la calidad que tiene, como te hablaba, en los productos que hace él, por otro lado, pues un loquito como yo que en un momento difícil como esto redobla la apuesta y genera un nuevo espacio, genera un nuevo producto, eso acompaña a todos los sabemos de un movimiento comercial, que hoy es muy difícil tenerlo, un movimiento que empieza en el corralón de materiales, que sigue en el personal y en la mano de obra contratada para la obra, que continúa en los bazares gastronómicos, que sigue en la generación de puestos de trabajo gastronómicos también, chicos que han perdido el laburo o que han teñido muchas menos horas durante todo este invierno, porque nosotros como emprendedores asumimos los riesgos, nos cuesta muchas veces mantener las estructuras, nos las arreglamos, liquidamos, vendemos un auto, pedimos plata prestada a la familia, vamos a un banco, que es algo que si nos da un tiempito quiero preguntarte, Fran, con la parte de impuestos y cómo pasaron este invierno en ese sentido, si hubo alguna ayuda. Pero los empleados, la gente que labura y a quien nosotros a veces tomamos como familia, dependen un montón de que esto se mueva, dependen un montón de gente como Francisco o como tantos otros que generan y apuestan y vuelven a dar esa fuente de laburo. Así que en ese sentido, mi respeto y la confianza de que el producto va a estar bueno. ¿Cuántas personas están hoy involucradas, por ejemplo, en un proyecto como la pizzería San Pedro? Sabemos, Favela, también te lo puedo preguntar, pero ¿cuántas personas se involucran en un nuevo emprendimiento en épocas de pandemia? Sí, hoy un nuevo emprendimiento de las características estas que conté, que no tiene lugar, espacio para que los comensales vayan ahí, esto para afuera, 6, 7 personas te involucran con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y ya que lo mencionaste, en esta pandemia, que creo que lo bueno que voy a rescatar y que me va a dejar esta pandemia a mí personalmente es que hemos logrado unir un grupo de todos los gastronómicos de San Pedro, porque la verdad que hoy comunicarse es muy fácil, como lo estamos haciendo en este momento. Hemos logrado todos los gastronómicos de San Pedro ponernos de acuerdo, redactar una nota, armar un protocolo, invitar al intendente a una reunión, decirle que queremos trabajar, ordenarnos, apoyarnos, ir a la cooperativa eléctrica, ir al Litoral Gas, pelear para poder palear todo lo malo que nos tocó vivir este invierno. Ahora, alumbrando un poco el sol de la temporada y con un poquito más de movimiento, con que la gente pierda un poquito más el miedo, quizá podemos empezar a ver, quizá, no lo sé, una luz al final del túnel, si el turismo también ayuda, si la cosa sigue un poco bien y no tan mal. Hablabas, Martín, de parte de créditos y de bancos y de esa cuestión, me hacías una mención, no quiero dejar de decirlo, de comentarlo, para todo aquel que también se preocupa o se pregunta cómo hicieron estos tipos, yo creo que en gastronomía este año hubo dos cosas que fueron fundamentales. Que la temporada del 2020, digamos enero y febrero, y lo poquito que se laburó marzo, por lo menos en San Pedro, y creo que en mucho turismo de la ciudad, de las ciudades como San Pedro, en la provincia, fue muy buena. Fue muy buena, la temporada fue muy, muy buena. Entonces creo que los gastronómicos tuvimos la suerte de poder aprovecharla, eso de generar un respaldo, una espalda, y poder paliar. Nadie se imaginaba llegar hasta octubre, soy sincero, yo creí que si me preguntaban a mí en marzo, era julio como una locura. Bueno, estamos en octubre y sigue. Y lo otro que no quiero dejar de mencionar en un espacio como este, donde por ahí muchas personas escuchan. Es la buena voluntad y la predisposición que saca toda esa gente que trabaja con vos durante el año, o sea, toda esa gente que estuvo en la buena, que estuvo en la temporada, me refiero a los empleados, ¿no? Entender en la mala que quizá no se iba a poder pagar el sueldo completo, que quizá no se iba a poder cobrar como correspondía, que quizá había que hacer tareas que otro no hacía, que por ahí había que trabajar medios turnos, me tocó el caso de, para no dejar sin trabajo a nadie, poner medios turnos. Tuve la, no sé si la suerte, tuve la posibilidad de que el gobierno también me pagara sueldos, me pagara sueldos a través del ATP, logré, mis contadores lograron que eso sucediera en mi negocio. Y bueno, pero no quiero dejar de destacar y a la vez agradecer a todos los empleados y a todos los que hacen la gastronomía, porque cualquiera en otro sentido se podría haber tirado en la casa y decir, mirá, macho, tema tuyo, yo quiero la mía a todos los primeros, porque es lo que corresponde, y bueno, si ganaste toda la vida y ahora te toca perder, tema tuyo. Y no, creo que la gente en ese sentido hay que sacarse el sombrero y agradecerlo. Es algo que no quería dejar de destacar. Y vos sabés que eso que contás en todos los órdenes me parece hasta acá lo único positivo que deja esta pandemia, ¿no? En el hecho de unirse, lo contaba Martín recién, tenés diálogo permanente con competencia tuya de la misma cuadra, porque en definitiva, hoy por hoy si le va mal a tu competencia, seguramente a vos también te va mal, Francisco. Y si te va bien a vos, seguramente a la competencia también, porque se trabaja en bloque, porque se trabaja pensando en un sector puntual de una ciudad concreta, y donde, bueno, si las alternativas son buenas, la gente va a ir, y si no es buena, no va a ir, digamos, no es que vos le vas a sacar al otro, o vas a fundir vos a otro negocio, porque el tuyo va bien. Me parece que hoy eso va quedando como de lado. Y esa comunión entre el empleado y el empleador, bueno, se notó mucho la necesidad de unirse, porque, bueno, son necesarios ambos. Tus negocios, si no tenés buenos empleados, no va a funcionar. Por más que vos tengas buenas ideas y tengas hasta el dinero para invertirlo, el mantenimiento de ese negocio lo hace el tipo que está todos los días atendiendo a la gente, el parrillero que hace un asado increíble, las meseras o los meseros o los mozos que trabajan y que atienden a la gente, y que, en definitiva, uno cuando va a un restaurante, muchas veces va por cómo te atienden cuando te sentás en la mesa. Capaz que ni conocés al dueño, pero vas por eso. Entonces, digamos, eso hace que a vos te vaya bien. Así que eso me parece que hay que rescatarlo y está bien que lo digas. Nos queda todavía un ratito, pero no quiero terminar el programa, teniendo en cuenta que gran parte de este programa tiene una característica turística. Para preguntarte primero a vos, Martín, y después, por supuesto, Francisco, si querés dar tu opinión. En estas últimas horas, el gobierno, a través del Ministerio de Turismo, ha dado a conocer, y a través de una página que es previaje.gov con B larga punto ar, este programa de preventa turística que da beneficio para viajar y para disfrutar de todos los destinos de la Argentina durante el 2021. Hay una aclaración que la hago cortita para que la gente que no está al tanto lo tenga, y después te pido tu opinión, Martín, es que hay tiempo hasta el 31 de diciembre para que cualquier argentino que tenga ganas de veranear haga compras, compras, es decir, reservas de lugares y demás de forma anticipada. Aquellos que lo hagan hasta el 31 de octubre, es decir, hasta fin de este mes, hasta el último día de este mes, podrán aplicarse esos descuentos del 50% o de hasta el 50% para empezar a disfrutarlo a partir del 1 de enero. Es decir, que si vos haces una reserva hoy o hasta el 31 de octubre, lo podés tener, podés ir a ese lugar desde el 1 de enero con un 50% de descuento y que el dinero te lo devuelven justamente en ese lapso. Hablo del lado del turista, ¿no? Y aquellos que lo hagan después del 1 de noviembre, es decir, no entras en esta primera etapa, ese descuento se va a aplicar en los viajes que se cumplan a partir del 1 de marzo. Mucha gente elige marzo, que no tiene hijos y demás, y que incluso todo es un poco más barato también para hacerlo. Bueno, Martín, ¿qué opinás de esto desde el otro lado? Porque aquí yo acá hago la aclaración como turista, pero en el caso tuyo como emprendedor turístico y en lo que representa Vivi San Pedro. ¿Cómo observás esta alternativa, esta propuesta? No, me parece que es buena. Me parece que es buena. Vamos a ver cómo se implementa. Bueno, hay un montón de cuestiones operativas que va a haber que verlas, pero la intención y la idea me parece que es positiva. Nos marca también un poco la pauta de lo que se viene. Nosotros en ese programa, en esa charla que habíamos tenido allá en junio con Fran, con El Zorro y con vos, yo les decía de que cada uno de los destinos nos íbamos a tener que esmerar mucho en la vuelta al turismo porque veíamos que en Europa, Italia, por ejemplo, estaba ofreciéndole dinero a los turistas para que visiten sus localidades. Bueno, creo que acá sigue ese camino. Me desconecto un segundito porque voy a toser, ¿saben? Dale, dale, que mientras le pido a Fran su opinión ya en estos prácticamente últimos dos minutos que tenemos de programa, ¿qué opinás de este tipo? Más allá de que hay que implementarlo, sé que hay un registro donde hay que inscribirse más, pero Fran, ¿qué opinás vos de este tipo de alternativas? ¿Beneficia? ¿Cómo lo ven? No, creo que beneficia muchísimo, muchísimo. Como dijo Martín, dos cosas que son muy ciertas. Hay que ver cómo se implementa, cómo la gente lo interpreta y lo implementa, y lógicamente copiando, o no sé si copiando, pero mirando si Italia le pagaba a personas para que visiten sus ciudades, si bien acá no estamos pagándole, te estamos haciendo un descuento para generar un poco de turismo interno. Me parece que esto bien implementado y el argentino aprovechándolo puede ayudar al país en general para poder paliar un poco todo lo que hay que dejar atrás de esta pandemia, ¿no? Está claro. Tal cual. Y también, perdóname, nos pone en compromiso, no sé si es la palabra, a nosotros, en cada una de las localidades, Fran, a juntarnos y a salir a competir. Y a salir a competir y a hacer lo mismo desde San Pedro, ¿no? Poder tener promociones superadoras de San Pedro, ¿sí? Para que el visitante tenga un motivo más a todos los que sabemos que tenemos localmente para visitarnos. Y yo creo que lo vamos a hacer, estamos en camino, si somos inteligentes y tenemos un poco de rapidez de reflejo, tenemos que llegar al mes de noviembre con una promoción de destino que se sume a esta promoción nacional que nos despierta un poco y que, como decía antes, nos da la pauta de que hay una decisión política a nivel nacional que se suma a la provincial de que vamos a tener una temporada de verano. Bueno, trabajemos para eso y tratemos de traer a la mayor cantidad de gente a San Pedro que se pueda. Cuidémosla, cuidémonos nosotros y empecemos a convivir con esta situación que seguramente nos va a llevar parte del invierno que viene y nos verá comenzando la temporada 2021-2022 viendo esto, esperemos, como un mal recuerdo. Ojalá, ojalá que así sea. Es el deseo de todo el mundo, yo creo. Bueno, muchachos, nos tenemos que ir. Se nos acaba el tiempo. Bueno, Martín dijo para vos el final. Gracias, Francisco, como siempre, un gusto charlar contigo y es muy productivo que en estos tiempos haya cabeza abierta para pensar en nuevas alternativas y no quedarnos en el lamento, sino que aprovechar ese tiempo que nos permitió encerrarnos un poco y analizar la jugada usando un lenguaje futbolístico para ver cómo tenemos que salir a la cancha. Bueno, ya están los jugadores armados para que el partido se inicie. Así que, felicitaciones, Francisco, un saludo para vos y para toda la gente que trabaja contigo. Bueno, Marcelo, te agradezco, te agradezco el espacio, el tiempo y la charla muy linda de vos también, Martín. Así que, bueno, les dejo un saludo y esperemos que todo esto quede como una anécdota. nada más. Bueno, Martín, cierre nomás. Bueno, ya dijeron todos ustedes, hemos dicho todo. Esperemos que siga la gente escribiendo, recibiendo consultas y que en el menor tiempo posible le podamos dar una respuesta con fecha y protocolo para que nos visiten. Mientras tanto, internamente, nada, mis felicitaciones a los franciscos, a la gente que emprende, que sigue avanzando, a todos los gastronómicos y, bueno, y un poco de fuerza a la parte hotelera que todavía la tienen un cachitito más difícil, pero esperemos que se revierta. Un gran saludo para todos.